Seguro el matrimonio cambiará tu vida por completo. Sé precavido y antes de casarte, prepárate para lidiar con las situaciones que puedas enfrentar en tu matrimonio. Clases prematrimoniales. Área financiera, relaciones interpersonales, área espiritual e intimidad sexual. 17, 18, 19 y 25 de septiembre de 19 a 21 horas en el Aposento Alto de la Frate Roosevelt. Inscríbete al 2243 2243 extensión 2202 o en actividades arroba frater punto org.